Un médico, un médico grande en el hospital, él quería hacer investigaciones pescarinas. En la forma de muchas personas, con esto va a sacar cosas para curar a otros. Entonces, él necesita sacar sangre y otras cosas, y con esto él va a llegar a una conclusión de una decisión que necesita hacer en otro caso. Entonces, él puede tomar sangre en las personas por este asunto. Entonces, él dijo que necesita pedir permiso. Entonces, no hay una condición. Una condición muy fuerte. Menos de 13 años no puede tomar nada. Mechilat y el catán no tiene mechilat. Él no puede dar nada. Mechilat y el catán no tiene mechilat. Mechilat y el catán no tiene mechilat. Una persona hizo un daño a un niño. Necesita esperar hasta tener bar mitra para pedirle perdón. Antes de bar mitra la perdona de él no va a salir de nada. Entonces, por este motivo no puede tomar sangre de los niños y de jóvenes menos de 13 años. Entonces, una persona tiene una persona que venire cada sábado para estar en la casa. Todo eso es permiso. Y en domingo. Venire es el goy y el paga el. Según esta persona, tiene una problema de... ...sechar el sábado. Ok? Es el goy. Venir solamente es el sábado. Toda la sábado tiene trabajo. Venire es el sábado. Venir aquí. Arreglar la cosa de ayudar. Y el domingo quiere recibir su paga. Puede o no puede? Sechar el sábado. La respuesta es... Puede. Porque el problema de sechar el sábado no es de dar sechar el sábado. Que esta problema... Recibir. Recibir. Esta problema. Pero pagar puede. Entonces, ese no hay problema de pagar sechar el sábado. El problema es de recibir el sábado. El sábado está prohibido. Ahorita que un yudita baja. Usted no puede darlo. ¿Por qué no? Me diciendo que usted provoca del hacer pecado. No porque tiene pecado usted. Usted no tiene pecado. El pecado solamente provoca del otro recibir. Ahí está prohibido. El sábado es para goy. Ningún problema. Puede pagar este goy en domingo. No. Gracias.